Mi nombre es Jimena Andrade Borsani. El Centro Deportivo Dragones se originó a base de la idea de querer darle a la gente un deporte nuevo o distinto a lo que probablemente estamos acostumbrados, que es fútbol, básquetbol, voleibol. Con esta nueva idea lo creamos no solamente para ustedes, sino también porque nace de la pasión de una persona que los quiere apoyar, que quiere que ustedes tengan grandes logros, no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte emocional. Los quiero invitar a que participen, vengan con sus hijos, con sus hijas, sobre todo las mujeres, ya que en México, como todos sabemos, estamos pasando por una etapa un tanto difícil o complicada y no está de más intentar algo nuevo de manera divertida y también pensando en la seguridad de cada una de nosotras. Nos ubicamos en Avenida Juárez, Colonia Centro, número 4. Mi nombre es Maximina Cruz Robles. Llevo tres semanas con esta y a mi edad me sirve para mantener, bajar la presión, mantenerme activa porque muevo todas las articulaciones. He notado el cambio en mi persona, ya que todo el ejercicio que no hacía en la casa lo vengo a hacer aquí y es muy recomendable. Soy una persona de la tercera edad ya y lo recomiendo ampliamente para todos, desde niños hasta adultos. Yo traigo unos niños, soy maestra de, soy jubilada, traigo a unos pequeños conmigo que también los invité a hacer deporte y también veo la mejoría en ellos, tanto en conducta como en carácter y en sus habilidades. Invito a toda la comunidad, desde los pequeños de seis años en adelante hasta los adultos como yo, a que vengan. Esto es un deporte, sirve también como para defensa personal, pero sobre todo activa todo el cuerpo y nos mantiene en óptimas condiciones a los de la tercera edad.